En este punto de la carretera Troncal del Norte, a la altura del kilómetro 50 en la zona del Coyolito, municipio de Tejutla, en Chalatenango, se observa el trabajo que realiza el personal médico en un cordón sanitario, mientras elementos policiales y militares apoyan con las indicaciones para que los conductores pasen a través del arco de desinfección. Nuestro municipio está ubicado estratégicamente justo a la entrada del departamento de Chalatenango. Necesitamos controlar sanitariamente todo el flujo de vehículos que hay sobre esta carretera para poder contener que hasta ese momento los contagios estaban en San Salvador, los más cercanos. Lastimosamente hoy ya tenemos casos confirmados en Chalatenango. Usuarios del transporte público, personal médico e incluso quienes trabajan en el área de seguridad deben pasar por el túnel de higienización. Es muy importante el trabajo que se está realizando entre las comunidades también. Los puntos de sanitización que se están poniendo a nivel departamental ha venido a ayudar. Estamos trabajando de la mano con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Educación, con la gente del Ejército se ha estado trabajando en unidad también para poder erradicar ese gran problema que tenemos en nuestro país. Bastante bueno porque como, bueno al menos en mi caso que ando en bastantes zonas, ¿verdad? Por lo menos ahorita vamos algo lejos, venimos desde San Salvador, entonces tenemos que desinfectarnos porque llegamos a nuestros hogares con la misma ropa, entonces ya con esto pues nos ayuda bastante. Es mejor perder, como dice usted, cinco minutos a llegar a tal grado de infectarse, llegar a infectar a nuestros familiares. Si bien es cierto, en el departamento ya se reportan casos, pero se busca disminuir el contagio del COVID-19. ¿Y qué mejor forma de trabajar en equipo, municipalidades y empresa privada? Aquí estamos apoyando con el equipo este para poder proteger a nuestra población charateca. Estamos acá representando prácticamente el departamento, son municipios y unidos podemos, como empresa privada, también tenemos lo que es salud, si usted ve prácticamente están midiendo temperaturas, están poniendo la inyección contra la influenza y pues la verdad que aquí el objetivo es por nuestro pueblo. Unidos somos invisibles, como dice el dicho, y lo que queremos es salir adelante. En este control se desinfectan alrededor de 3.000 vehículos diariamente. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Jennifer Hernández, Noticias Uatrovisión.